Ah, soy Jehevi, ba'o Ellos están hablando que yo meten cabra Jabería, reto Ellos están hablando que yo meten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando que yo meten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Aunque yo no quiero, se me nota el tigeraje Tender chamaquito es siempre así indeseable Yo nunca he roncado, siempre acuerda los mentales Si mando a que te viro, no va a dar tiempo a que jale Y estamos claros que tú eres un guare Yo no he visto perro que muerda que ladre Estamos claros que aquí tú no cabes Un pote de lino usamos de jarabe Te vamos a dar por tu cara Te vamos a dar por tu cara Ellos creen que tú eres guardao Te vamos a dar por tu cara Te vamos a dar por tu cara Ellos creen que tú eres guardao Ellos están hablando que yo meten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando que yo meten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando que ellos meten cabras Yo soy el ma que hace y el poco que habla Ellos están hablando, ellos están hablando Ellos están hablando que ellos meten cabras Ellos están hablando que ellos meten cabras Bien de chamaquitos me botaban de la escuela Nosotros metemos cabros desde nacien pa' cójela Tu siempre estás la miente así en lo coro tu teléfono Nosotros metemos cabros desde nacien pa' cójela Tu no puedes frecciar tu no tienes ese voltaje Tus tu casas son de chequeo porque hablas de trigueraje Estos mil casos son de shooting, tú no aguantas ese voltaje Te doy tu bofeta pa' que te suenen los timbales Después que suene el hierro yo no quiero que te embales Tu carrera le doy fin, tú no quieres que te la acabe Respeta los rangos de la city, tengo la llave Te juro, cumplito conmigo, su oregano sale Ella no lo suelta hasta que le chile, sabe Ella está conmigo, por favor, déjela sale Todos los carros son B8 con 200 en el millaje Le puse una funda, mami, yo no quiero que trabaje Ellos están hablando que yo me ten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando que yo me ten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando que yo me ten cabra Ellos están hablando que yo me ten cabra Yo soy el más que hace y el poco que habla Ellos están hablando, ellos están hablando Ellos están hablando que yo me ten cabra Ellos están hablando, ellos están hablando Ellos están hablando que yo me ten cabra Te vamos a dar por tu cara Te vamos a dar por tu cara Ellos creen que estoy reguardo Te vamos a dar por tu cara Te vamos a dar por tu cara Y ellos creen que tú eres guardado Coyote 6-3, Master V, Avería Record